Yo conocí en Nueva York un africano Cuando sonaba el tambor él metía mano Y los rumberos, los rumberos le hacían ruedas Y la rumba se encendía con su sabor Van igual con su tambor metiendo mano Ya todos van a sonar, van a escucharlo Cuando empieza a replicar no puede aguantarlo Es el mejor rumbero de ayer Hoy ya no afincan su tumbador Van igual con su tambor ¡Timo! ¡Berec mac 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 bom bom bom! ¡Cosa buena! ¡Berec mac 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 cap! ¡Oye Manígua! ¡Brrr!